All I want is to be sedated. It's too much communicated dialing in to others' lives, others' problems, others' jives. This is all too fantastic, voiced a bit of plastic. Telephone. Hello everyone, my name is Buu, I'm the administrator of the Amstrand challenge, I want to greet you all of the group, all of the people who come out, all of the people who come out, all of the people who come out, all of those who come out to the challenge without knowing what kind of thing is that. Pero pone Amstrand y ellos son Amstrand y les gusta el Amstrand, otros vendrán porque sienten que el retro mola y quieren saber qué es ese cacharro viejuno que usa esta gente y que por lo visto tiene un reto. Bueno, pues bienvenido todos, también en los espectruñeros, comodorianos, meserqueros y toda la fauna que andurrea por ello. El reto es una excusa para conocer a gente que vivió la experiencia de Amstrand, que la quiere vivir ahora o quiere simplemente conocerla. Comentaros solamente un par de cositas. La primera, gracias a todos los que se unen al grupo con la excusa que sí. Segundo, gracias por ser tan buena gente, sobre todo los del chat. Os agradezco el tiempo que invertís en echar partidillas, porque sé que el tiempo es oro. El tiempo que invertís seguramente es tiempo de ocio o ese tiempo que tengáis perdido, que lo podáis ocupar con estas cosillas. Y yo os lo agradezco mucho, espero en un futuro poder agradecerlo de otra forma. Pero para mí es magnífico que podáis participar de mi idea, de lo que es el reto. Sé que muchos de vosotros esperáis muchas más cosas, me habéis propuesto hacer revistas, hacer un canal de YouTube, hacer un montón de iniciativas. Y bueno, yo por ahora no tengo demasiado tiempo. Y el que tengo lo estoy intentando invertir en este grupo. En que funcione el reto, en que se consolide, en que no solamente sea un año, sino que además sea una costumbre. Que el día que yo deje el grupo o lo disuelva, cualquier otro austranita o cualquier otra persona que quiera iniciar otro grupo, otro reto, pues lo haga. Incluso que lo haga ahora mismo, sin problema ninguno. Yo lo que quiero es que Armstrong sea más visible, que se note la afición por la máquina o la afición que había. Así que, bueno, yo colaboraré, como siempre he dicho, en todas las iniciativas que me ofrezcan. Como buenamente pueda y si puedo, porque si no aporto, pues es un poco absurdo que me involucre. Y nada más que intentaré hacer estas revisiones de lo que pasa a lo largo de la semana, que normalmente se van a dividir en tres bloques. Lo he llamado el mundo del reto, donde incluiré, pues, noticias o cosas que a mí me parezcan interesantes. Comentaré cosas que han pasado por el curso social, noticias que sean relevantes. A lo mejor alguna clase de polémica daré mi opinión, que puede ser que no os interese, pero bueno, yo lo haré. Ya que pierdo el tiempo en estas cosas, pues ya me desfoco un poquito. Después haré un repaso al reto de la semana anterior. Comentaré la del reto de la misma semana, de esa misma semana, el reto que esté activo. Y finalmente, pues, haremos un pequeño repaso por los candidatos, o los candidatos que se han postulado para el siguiente reto. Y lo abonaré lo mejor que pueda. Espero que os agrade. Y nos vemos en el reto. ¿Vale? Grito que está volviendo. Me gustaría hacerle este pequeño homenaje. Porque en muchas de nosotras nos despertó la vocación por el dibujo, por la ilustración. Y sus curvas, su movimiento y sobre todo su estilo, ha dejado marcado a muchas de nosotras. Me gustaría hacerle este pequeño tributo a su legado. ¡Gracias! 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 Es un corre dispara donde no paran de salir enemigos por los dos lados de la pantalla y que tiene unas partes que mezclan un poquito de plataforma y que hace que el recorrido del juego no sea totalmente monótono, lo cual no consigue. Aún así, es un juego entretenido que destaca sobre todo por su virtud de gráficas y técnicas. Utiliza unos grandes sprites, salen de vez en cuando enemigos de gran tamaño, los fondos están animados, tiene varios planos de scroll y sobre todo la música, la música destaca bastante. Está bastante bien, no es un mal juego, es muy difícil de domar y la verdad, una vez que te pones con él y consigues controlar al personaje, tiene una jugabilidad bastante asequible. Lo que pasa que de primeras cuesta un poquito coger el truco. Aquí estamos viendo la partida de Quique Rodríguez, el cual no solo ha hecho la mejor puntuación, sino que ha hecho una partida inmensa. La podéis ver en el enlace que os voy a dejar abajo, completa, de la partida que subió. Aquí vamos a ver un pequeño montaje, ¿vale? Así que, bueno, enhorabuena Quique, como siempre, porque es que me parece a mí que pocos te van a quitar este año el título del rey del reto, porque llevas ya cuatro coronas, me parece. Sí, bueno, después haremos el recuento. Sí, bueno, después haremos el recuento. ¡Suscríbete al canal! 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 de la física y normas impuestas por los diseñadores del juego el clásico de los 8 bits os dejo con la partida que subió Cocotoni de Wealth para echar una manilla a los manis rotos como yo que no pudimos pasar las mismas cosas no, 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 no no, no, no no, 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 no I used to be that kind of boy the pretty girl used to know the same thing I'm afraid yeah but I have my own strap 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 I love Warhammer games A girlfriend checked glasses and You say don't mama pray Yeah But I enjoy my own sweat I love 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 my hand I love my şey I love my own sweat I love my настро I love my nature Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.